...su información y tres personas fueron asesinadas en las últimas horas por sicarios en una plaza de mercado en Cúcuta. Zulay Ucroz nos envió hace algunos momentos el siguiente reporte. Buenos días, claro que sí, pues hasta este sitio ubicado en la plaza de Claret de Cúcuta llegaron desconocidos y arremetieron contra un grupo de hombres que se encontraban sentados en un andén. Las personas llegaron a pie, dispararon contra los hombres que se encontraban allí reunidos y huyeron en moto. En el hecho, tres personas resultaron muertas y una más resultó herida. Los nombres de las víctimas son Hanner Peña, de 46 años, Juan José Celis, de 50 años y otro hombre que la llamaban también El Rolo aquí en el sector. También en el hecho resultó herido el señor Juan Ricardo Celis, de 78 años, papá de una de las víctimas. Pero escuchemos entonces las declaraciones del coronel Álvaro Pico Malaber, que nos habla sobre este nuevo hecho delictivo que tiene preocupada a la comunidad de Cúcuta. Se trata de acuerdo a la información preliminar que hemos recibido de una especie de retaliación por una absurda riña que se había presentado en días anteriores. Las autoridades investigan quiénes son los responsables de este triple homicidio. Pues al parecer, según algunos testigos, los hombres habían pasado días anteriores y habían advertido a las víctimas de no sentarse en ese andén a consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas. Así como también investigan la muerte de un menor de edad ayer también a manos de sicario en otra plaza de mercado de aquí de Cúcuta, en el norte de Santander. Esa es toda la información que se registra de esta hora desde la plaza Caret en Cúcuta, Zulayu Cross, Noticias Caracol.